Martín Ferlauto, buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal, José Luis? Muy buen día para vos y para toda la audiencia. Noche larga para ustedes, ¿no? La verdad que sí. A las doce y media, una de la mañana, recibimos de primera mano la información, la denuncia esta que radicó una cuidadora de este hombre de 86 años, en la cual nos ponía en conocimiento de que había una situación bastante delicada, de un hombre que estaba, digamos, en una situación psiquiátrica muy compleja, amenazante, con material explosivo, así que imaginate en ese contexto se encendieron todas las alarmas y bueno, desde el primer momento el jefe departamental estuvo en el lugar, el superintendente también, yo también, todo el equipo nuestro y la verdad que desde el primero al último, hasta en lo que tiene que ver con la configuración del anillo de seguridad y el respeto que también los medios tuvieron respecto a esta situación, porque el hombre podía estar mirando la televisión o escuchando la radio y si se enteraba cuál era la situación y podía generar en su debilidad psiquiátrica, digamos, alguna reacción desproporcionada y muy peligrosa para terceros y para sí. Afortunadamente no estaba en posesión de material pesado de demasiado peligro, sino simplemente material tirotécnico, no estaba armado y la irrupción de las fuerzas especiales del GAD y del grupo Alcón fue exitosa y bueno, ahora está siendo trasladado por el SAME al hospital regional, donde en el área de psiquiatría se lo evaluará, seguramente se determine alguna medida de internación, dado esto que digo sobre el peligro que representa este hombre para sí y para otros. Claro, claro. Pero, a ver, esto había empezado con él arrojando bombas de estruendo, ¿no? Sí, efectivamente, él tenía bombas de estruendo, material pirotécnico, detonó aproximadamente 10 a lo largo de la noche, no estaba armado. La semana pasada había sufrido un allanamiento en su domicilio a raíz de una denuncia que hace un propio familiar de él, donde se habían secuestrado cinco armas y municiones, pero obviamente estas situaciones son muy delicadas porque uno no sabe, digamos, con lo que se encuentra. Máxime teniendo en cuenta a una persona que tenía conocimiento de armas, un militar retirado y en un estado de fragilidad en donde una conversación racional o un intento de discurso se hace muy complicado y cualquier, digamos, situación puede hacer que esto se convierta en algo volátil y cuyo desenlace puede terminar vaya a saber uno dónde. La verdad que, vuelvo a insistir sobre lo mismo, el trabajo desde el intendente y el ministro que saben desde el minuto cero cuál es la situación, estuvieron acompañándonos durante toda la noche hasta el último policía o agente de tránsito que colaboró con el corte. Fue un trabajo que afortunadamente, digamos, más allá de lo que venga aquí a futuro, ha terminado bien. Bueno, me alegro, nos alegramos por todo. Gracias Martín, buena jornada, muy amable. Igualmente José Luis, un saludo para vos y para toda la audiencia. El secretario de Seguridad de la Comunidad General Porredón, Martín Ferlauto.